Buenos días, windreaders. Bueno, pues no sé, estoy un poco aquí desventado, pero... Aquí qué puede haber. Pues hombre, rachas de 25... Por ahí, 27, quizá igual haya más la racha fuerte. Pero por fuera, por allí fuera, he visto hace un momento de esos remolinos blancos de espuma que se levantan por la superficie cuando el viento ya está súper fuerte. Pues así está por allí, por fuera. Por aquí, pues hombre, de vez y cuando vienen unas rachas muy fuertes. Creo que sea... No me 30 nudos pueden ser, pero no son lo que ha habido por la mañana ni vamos, nada que ver con lo de la mañana. Porque aquí ahora se puede estar y por la mañana he salido con el perro joder, y me llevo al perro. Así que fuera, sí que se ven... Por fuera se ven tolera, pero un flejo. Lógicamente ya lo que es fuera de lo que es la costa. Y aquí, pues ya sabéis lo que es. Viento rachado y eso. Y a tener cuidado. ¡Vamos! Gracias.